Y vamos ahora sí a presentar en rueda de prensa, a poner a vuestra disposición al nuevo senador de Granada, Lúñez Alcaraz. Os ruego que os olvidéis el micrófono, lo va a tener nuestro compañero Fernando Arguelles. Creo que la primera pregunta se la hicimos a Julio de Radio Nacional. Por favor, lo que sí, os pido y lo vamos a hacer ya como un clásico para las próximas temporadas, que os identifiquéis con nombre y medio al que le presentáis. ¿De acuerdo? Gracias. Buenas tardes, Joaquín Caparror. Soy Julio García, de Radio Televisión Española, Televisión Española y Radio Nacional. Y después de darle la bienvenida, me gustaría preguntarle ya cuáles son los objetivos que se plantea para esta temporada con el Granada de Fútbol. Buenas tardes, gracias. Me vais a tener a vuestra disposición siempre que haga falta. Tenemos a Javier, que va a ser el coordinador y por lo tanto vamos a... Yo tengo un contexto y perdona antes de contestarte la pregunta. ¿Qué nos necesitamos? La prensa deportiva y los profesionales nos necesitamos. Los entrenadores... Los entrenadores también necesitamos a la prensa deportiva, por lo tanto en esa necesidad yo creo que vamos a tener una buena relación. Objetivos. Vamos a ver, yo creo que lo importante es que el Granada lo está demostrando en las temporadas que lleva en plena división, cada año va dando un paso más. Yo creo que es importantísimo para el crecimiento, es la consolidación de lo que es el club, pero la ambición se demuestra día a día. O sea, no vale yo que te dé aquí el titular y que tú saques mañana y que vosotros saquéis el titular diciendo, pues el objetivo es tal, el objetivo hay que conseguirlo día a día, con el trabajo, con la ambición de los entrenamientos. Hay que ir paso a paso y cada partido va a aspirar al máximo los tres puntos. Y eso es lo que nosotros vamos a intentar hacer. Y al final, pues los puntos que consigamos serán los que hemos merecido. Pero sobre todo vamos a ser ambiciosos en la disputa de cada partido, los jugadores. ¿Qué le convenció Quique Pina para venir al Granada? Me convenció Quique con la forma de fútbol. Es una persona que es verdad que no la había detenido la... Bueno, pues la gente del fútbol nos conocemos, o indirectamente. El presidente lo conocía indirectamente. Claro, que es un día de su trayectoria, de cómo iba llevando el equipo, de cómo iba creciendo el Granada. Y por lo tanto, bueno, pues una vez que se rompen las negociaciones del Levante, pues se ponen en contacto y hemos tenido, ha hablado muchísimo de fútbol. Muchísimo de fútbol. Y por lo tanto, bueno, pues la experiencia que uno tiene, la experiencia que uno tiene intuye en que, bueno, porque hay una... va a haber una magnífica relación entre el cuerpo técnico, el presidente y los consejeros, seguro. ¿Qué? ¿Preguntas? Sí, bueno. Entonces... Solitar el turno durante la acción. Vale, gracias. Hola, amigos, soy Fran Latorre, del Televisión Municipal de Granada, 37. ¿Qué plantillas espera que le primare el presidente? ¿Qué carácter ética cree que tienen que tener esos jugadores? Bueno, el equipo tiene ya una base muy importante. El equipo en realidad tiene una muy buena base. Por lo tanto, vamos a ver, vamos a ver todo lo que tenemos. Muchas veces, por la experiencia que tengo, y lo hemos hablado con el presidente, con Juan Carlos, es importante mirar siempre abajo también. Me han hablado muy bien del equipo filial que tenemos, de chicos que van a estar haciendo en la temporada. Por lo tanto, tenemos que ir tranquilos. Tranquilos, ¿eh? Es largo en la pretemporada. Y queremos ver este... Por favor, si lo dejáis con la nueva mesa, ¿vale? Entonces, vamos a ver, vamos a ver los chicos que tenemos, y en función de eso, pues ya tanto el presidente como la dirección deportiva, que estamos diariamente hablando, pues ya iremos configurando. Partiendo de la base, partiendo de la base, que el club tiene un bloque, un consolidado y de calidad. Sí, Julio Piñero, de Diario Ideal y Marca. Me gustaría, bueno, bienvenido en primer lugar. Me gustaría preguntarle, ya sabrá cómo funciona el club, la filosofía que tiene, la forma de trabajar contra los goberneses. Me gustaría saber hasta qué cierto punto puede venir a un jugador, no de la parte tuya, pero influenciado en parte, o sea, para seguir, mientras que pudiera aclarar eso. Bueno, lo que sí te puedo aclarar y te puedo decir es que con las conversaciones con el presidente y con la dirección deportiva, con Juan Carlos, nosotros ese tema, ese, esa situación, ni la hemos valorado. Nos está hablando de las necesidades, hemos hablado de los futbolistas que tenemos, hemos hablado de los futbolistas que hay en el Granadares, y hemos hablado de las posibles necesidades. Y no hemos entrado en otro tipo de detalles. Lo que sí está claro es que en un club, y lo sé también, por la experiencia que tengo, que a un mundo le tiene que importar el vender. Yo creo que hay un error, muchas veces en nuestro fútbol, que cuando se quiere vender porque se va a un futbolista, es casi lo importante. Si esa venta es para dar, no un paso, dos o tres pasos, pues yo creo que está bien, he gestionado esa venta. Por lo tanto, bueno, nosotros estamos con las necesidades, independientemente de la relación que has comentado y que existe y es real con el equipo italiano. Mister, buenas tardes. Soy Manuel Albendín, Granada Club de Fútbol Televisión. Ha seguido al Granada en las últimas temporadas, lógicamente. ¿Vamos a ver algún Granada parecido al de las últimas temporadas o muy distinto? Bueno, vamos a ver un equipo, sobre todo me gustaría que vosotros lo identificáis como equipo. A mí me gustaría que, a mí lo que más me gusta es, porque cuando vosotros hacéis un comentario y decís, este equipo se comporta como tal, pues eso es lo que me gustaría que vosotros definierais al Granada en Granada de la próxima temporada comunista. ¿Y qué es eso? La palabra equipo es una palabra muy fácil, se escribe muy fácil también, pero dentro de eso hay muchas cosas, hay muchísimo trabajo, hay solidaridad, hay talento, hay competitividad, saber competir, pues todo eso es lo que queremos nosotros que sea en Granada, que sea un equipo. En función de los futbolistas, pues qué duda cabe que así nos adaptaremos. Pero, sobre todo, equipo. Que vosotros cuando hagáis vuestra crónica o habláis, digáis, o que compañero vuestro de otros equipos, digan, pues el Granada es un equipo. Eso es importantísimo. Detrás de eso hay muchísimos. Hay un equipo presionado, buena relación, presidente, jugadores, técnicos, afición, medio de comunicación, todos tenemos un mismo mensaje y eso al final el beneficiado es el Granada. Y eso es lo que vamos a intentar y trabajar para que así sea. Buenas tardes, ministro. Bienvenido. Antonio Callejón, de jefe FTU, de la televisión oficial del club. Quería preguntarle cómo encarga la temporada, sobre todo si se tiene en cuenta que la pasada campaña el Granada sufrió mucho, quizás entre otras cosas, porque se consiguieron pocos puntos en casa. Me imagino que una de sus aspiraciones es conseguir de los cármenes que sea el fortín que no ha sido en otras temporadas. Vamos a ver, los objetivos, los objetivos que uno se traza se marcan siempre, bueno, parten por hacerte fuerte en casa. Vamos a intentar, porque además esta es tu afición y quieres que termine el partido y que la gente se vaya contento porque tu equipo ha ganado. Vamos a intentar hacernos fuertes, vamos a intentar hacernos fuertes y vamos a trabajar a destajo para que así sea. Por aquí, por aquí. Enhorabuena con tu nuevo equipo. Espera un momento, ¿podrías tirarse un poco del micrófono? Se lo satura. Le he pegado un bocado. Esto yo he pedido a González para Deportes 4. El hecho de ser presentado en un momento de experiencia ya como una estrella, que venga la gente a la grada para audirte y acorear tu nombre, ¿qué supone para ti? Pues hombre, es una afica de más, una afica de más. Por lo tanto, un agradecimiento siempre a, ya lo he dicho, al presidente, a la dirección deportiva, pues por acordarse de mí, un año más, entrenar en la élite y luego pues un acicate y estar en deuda con la afición porque eso ya es una forma de cada vez que uno vaya a entrenar pues saber que uno está en deuda con la afición e intentar que entre todos pues eso, hacer una temporada bonita aún somos conscientes de que va a ser una temporada complicada y difícil porque hay muchísima igualdad pero con la ayuda de todos pues esperemos que disfrutemos. Y para ti que siempre te motiva el color rojo, rojo y blanco, blanco y rojo, porque el equipo rojo y blanco debe ser la leche, ¿no? Es la leche. Estará deseando ya que empiece la temporada, ¿no? Sí, 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 la verdad que sí. Nos llevamos, hemos terminado hace poco y no paramos de hablar con el presidente, con Juan Carlos, con los técnicos, ya hemos estado planificando, nos estamos en la ciudad deportiva, vamos a seguir viniendo. y nosotros las vacaciones, bueno, estamos haciendo lo que nos gusta, estamos en un club que queremos aportar cosas, nuestra experiencia, recoger también lo mucho que tiene este club y entre todo, pues eso, sé que sigan creciendo porque tiene una protección grandísima y luego viendo la gente, la aficionada, la gente joven que, bueno, pues que están detrás de este equipo. Entraba, buenas tardes, Rafael Lamelas del Diario Ideal. Durante toda la temporada pasada, aparte del debate que genera los otros resultados, había una especie de debate estético, ¿no? con el juego del equipo. No sé si usted es consciente un poco de la necesidad que tiene la afición también, que acompañe, aparte de unos determinados marcadores, un sello de juego. Y no sé cuál debería aplicar aquí en Granada. Yo creo que esto se habla mucho, se escribe mucho, hay muchas modas, pero yo no sé si, voy a poner un ejemplo ahí, hace un par de años teníamos la moda y bien encogida en un club como el Barcelona con un fútbol exquisito, con unos futbolistas elegidos, pero ahora la moda puede ser la Lleti de Madrid. Puede ser la Lleti de Madrid. Un equipo que se comporta como equipo, que le da mucha salida y a su afición, que consigue resultados, que consigue títulos, por lo tanto, bueno, dentro, vamos a ver, dentro de nuestras posibilidades, de nuestros jugadores, pues vamos a intentar, intentar que la gente, sobre todo, salga satisfecho y sobre todo, cumplir los objetivos. ¿Qué mensaje le manda a la afición de Granada, una afición tan grande como la de Granada, pero que está sufriendo? ¿Qué mensaje le manda a la afición? Sufrido, pero sufriendo como un montón de equipos, ¿eh? Yo creo que es que han sufrido en función de los objetivos. ¿Qué pasa con el micrófono? Vamos a... ¿Me lo cojo aquí? No, no, si pasa aquí el micrófono, por favor, se acaba con el micrófono. ¿Vale? ¿Así mejor? ¿Vale? Ya, ya está. Perdona, perdona que... ¿Qué mensaje? Pues bueno, yo creo que el sufrir, se sufre en el fútbol, se sufre. En función de presupuesto, en función de objetivo, todo el mundo no consigue los objetivos fácil. El equipo que juega a ser campeón, pues también sufre, porque hay dos, tres equipos que están también apretando, por lo tanto hay sufrimiento y tan solamente no puede conseguir uno. En nuestra liga, lo que sí es cierto es que hay un bloque de dos o tres este año en el Atlético de Madrid y luego hay un grupo de cuatro o cinco equipos que están por muy encima del resto. Y luego somos diez equipos que, bueno, pues que peleamos todos para estar entre el diez, puede esperar el diez o puede esperar el veinte. Y ahí vamos a intentar estar lo más alto posible. Siempre hay un equipo que es revelación, que tú, bueno, pues que salen futbolistas que tú no creías y que te dan la sorpresa. Pues vamos a intentar hacer eso. Y el mensaje es que lo que os he comentado, que la gente vea que somos un equipo, que tenemos intensidad, que tenemos, bueno, pues que somos un equipo solidario y que vamos a, a el futbolista que tenga talento que lo ponga al servicio del equipo. Y todo eso, si tenemos muchos futbolistas con talento, pues que duda cabe que eso hará que la gente, pues aparte, pues hagamos un buen fútbol, porque hay que, a todos nos gusta el buen fútbol, pero sobre todo el mensaje que yo daría al equipo, a la afición, es que vamos a ser un equipo intenso, muy implicado y con mucho compromiso. Si tiene ya manejar alguna lista o quizás alguna idea de qué jugadores le pueden faltar a la plantilla o cuál es lo que le sobraría. Bueno, pero, mírame, como estamos hablando continuamente, presidente, director deportivo, pues yo te voy a decir los nombres, porque entonces, pero bueno, también te digo lo que he comentado antes, vamos a ver lo que tenemos, vamos a ver lo que tenemos y con tranquilidad pues ya iremos incorporando en función de él. Para lo más, Marcano, sí, hablé hace un compañero de otros diarios de Sevilla y todos me dijeron con la cantera que tenéis allí que la nada o aquí se puede hinchar. Bueno, pues es cierto que muchas veces lo que hoy comenten al principio hay que mirar hacia abajo. Muchas veces queremos traer futbolistas porque tiene una repercusión mediática grande y resulta que muy cerquita tuya pues tiene un chico que están pidiendo paso y que están pidiendo que el entrenador le dé la posibilidad. Pues vamos a mirarlo, vamos a hacer un buen trabajo de tecnificación con todas las categorías inferiores, vamos a estar muy en contacto con todos los técnicos de las categorías inferiores y vais a ver y vais a ver que todo el cuerpo técnico pues va a invertir mucho tiempo en lo que es la ciudad deportiva y de esa forma pues es la única forma de ver en realmente los chicos que tienen talento y lo que sí es cierto nos va a temblar la mano por poner a un chico independientemente de la edad que tenga si vemos que tiene talento y que tiene proyección vamos a permitir lógicamente que se equivoque pero no miramos la edad ni por abajo ni por arriba al final los técnicos los entrenadores queremos ganar por encima de todo pero nos da igual que tipo de jugador por eso no le ponemos ni miramos el DNI a los chicos que vengan por abajo o por arriba Muchas gracias al igual que los delanteros se ponen una cifra de gol y cuando llegan usted se ponen una cifra de puntos No 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 es que eso igual que esas cosas te lo pongo fácil si yo te digo X punto pues ya mañana el titular Caparró dice que el Granada va a tener tantos puntos ¡Pum! ¡Qué lío es ese! Vamos a tenemos que ir paso a paso y vamos a hacer una buena pretemporada vamos a dar una buena sensación tengamos una buena sensación los partidos de la temporada vamos a a iniciar y vamos a ir partido a partido y paso a paso que eso es lo que nos hace con esa filosofía la que nos hace al final pues conseguir los objetivos Bueno muchas gracias a todos Dale gracias